Se apellida Villanueva y radique en Monterrey De profesión licenciada es valiente la mujer Terror de los tribunales te apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos así le decían juez Que sumas muy millonarias tú cobras por defender Y por sacar delincuentes que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro yo peleo la libertad No vengo a defender monjas ni sacristanes ni curas Vengo a sacar a mis clientes que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro, eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano, paga el que puede pagar Con parte de ese dinero llevo comida al penal Es una madre soltera y la niña es su querer Por ser noble y justiciera la trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados y Dios la deja vivir La maldición del culpable tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida a quien le toca morir Quiero cuando muera escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina, yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha, cuerno de chivo Y en lo tranquilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipuz y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio no más mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas, también gallotinos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero, si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se trago cualquier cosa Si escuchas sonar un vierno Si escuchas una descarga Ponle tierra de por medio O escóndete tras la barba Han hecho enojar al gordo Y no le importa a quien caiga El gordo se ve tranquilo Pero algo trae en su pecho Le han alterado la sangre Tal vez un trato mayor Y un peruelo contía en su cuerno Porque es un hombre completo No le temen ni a la muerte Cuando trae la sangre al trato A varios los ha tumbado Con las balas de su cuerno Les gritaba el gordo paz Los esperó en el infierno La judicia no buscaban Al gordo por mar y tierra Pues varias corporaciones Andaban tras de su huella Se les volvió Ojo de hormiga O se lo tragó la tierra Con ámparo federal Llegó hasta la fiscalía Declaraba el gordo paz Frente de la policía No soy pistolero a sueldo Solo defiendo mi vida Te despide el gordo paz Haciendo sonar su cuerpo Solo respeto a mi Dios A mis padres y al gobierno Y si el diablo me traiciona Lo busco hasta en el infierno Va llegando una carroza Anunciando muerte viene En las puertas de una cárcel Muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo Pero él no sabe que quieren El preso llegó en silencio Al saber se quedó mudo Cuando vio el rostro marchito Una lágrima detuvo Amorcito de mi vida Aquí se me acabó el mundo Era la mujer del preso Que murió en el hospital Ya para morir les dijo Como última voluntad Pero antes de que me entierren Ir mi esposo a visitar Fomentan los heladores Con respecto de la dama Siempre fue la primera Que a la visita llegaba Quería mucho a su marido Madrugar no le importaba Entregan las pertenencias Que su esposa había dejado Eran unas cuantas cosas Y un retrato maltratado En él estaban los dos Muy felices abrazados Unas letras mal escritas Que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío Ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel Prométeme no volver Yo no sé por qué delito Estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro Para cualquiera este trago En una carroza negra Fue su esposa visitarlo La carroza ya se aleja Dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo A la celda se regresa Y agradece a su mujer Que le dio la última vuelta Siempre me verán solito Como anda el águila real Que se sube a las alturas Para divisar el plan Me gusta ver para abajo Los pajarracos volar Yo también fui pajarito Antes con ellos volaba Para subir las alturas Siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban La parte de su parvada Las águilas andan Todas las alturas En parvadas Pa' que les digo Quién soy Mi nombre no dice nada Soy el negrito De Bronfield Y aquella Clicamentada Antes tenía mucha gente Según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo No más broncas me llevaban No más manchaban el palo Conmigo se sudaban A los malagradecidos Que de mí se mantenían Los que mordieron la mano Que les daba su comida Que piensan Que con un kilo Podrán llegar hasta arriba Importante es la cabeza Para andar en este jane Solito vine a este mundo Cuando me trajo mi madre La mera va y entra y sale Y no necesita a nadie Las águilas andan Solas las borracas En parvadas Pa' que les digo Quién soy Mi nombre no dice nada Soy el negrito De Bronfield Y aquella Clicamentada Rojo, rojo, rojo Un pinche cinto Comando a viajar de R1 Carretera 20 Nacional Sigue pa' el fuego Reparto 15 elementos Armas largas Pero si entra aquí por la 5-5 El convoy 5-5 Síguelo, síguelo Me reporte a la 5-5 Que se reporte Jorge 20, Jorge 20 Aquí el 5-1 listo En pinos para usar la mazuca Estamos cerrando Lo estamos cerrando No se detiene No se detiene No cierro, no cierro Por un lado También cierro Aquí yo voy por un ladito Aquí uno, uno, uno Están dorando Están tirando fuego Ahí llegamos Ahí llegamos De corto Metro Lima Para todos los R Metro Lima Para todos los R Que todo polinesio ¿Dónde viene el R1? ¿Dónde viene el R1? Aquí el comandante R1 Soy del grupo de los Zetas Que cuidamos al patrón Somos veinte de la escolta Pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida Para servir al señor Desde que era muy pequeño Quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo mi padre No hay nada como el honor El hombre con esta idea Es natural de valor Aquí el cinco y seis Tres pilas Podemos un color Somos veinte El grupo Zetas Unidos Como familia Los veinte Somos la fuerza Con diplomacia Suicida Conscientes Que en cada acción Podemos Perder la vida Aquí el R1 Aquí el R1 Seguí reportándose Poniéndose bien pilas Para el R1 Bonito mi Tamaulipas Donde no hay gente de miedo Para subirme a la tierra Aquí en Victoria Me quedo Para servirle al patrón De Tampico hasta Laredo Soy de Meroma Tamaulipas Es mi tierra Mi capital es Victoria Y que está al pie de la sierra Un saludo a XR Que es de la misma manera Somos veinte El grupo Zetas Unidos Como familia Y R14 Reportándose para todos los rojos Somos veinte Somos la fuerza Con diplomas De suicida Conscientes Que en cada acción Podemos Perder la vida Ya está señor Ya está Bien pilas Bien pilas El éxito de la misión Depende de nosotros Romeo 1 No más al pisarle el gas Rugea el motor arreglado Impecable es su pintura De todo bien equipado No más hablar Le faltaba Aquel hermoso Camaro A Junior Se lo compré Que anduviera Bien montado Cuando se pase a vender Era la envidia Del barrio Nunca pensé Que yo a mi hijo La muerte Le había comprado Solo tenía quince años Se le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo No tenía plumas Y yo quería que volara Domingo en la mañana Todo parece alegría De pronto me comunican Lo que jamás pensaría En un accidente vial Junior estaba sin vida Tal vez yo tuve la culpa Para por darle todo en la vida No quería que le faltara Lo que a su edad no tenía Si Dios nos mandó sin vida Si Dios nos mandó sin alas Yo pa' que se las ponía Las cosas tienen su tiempo Y yo lo lleve temprano Por querer tanto a los hijos Algunos padres fallamos En lugar de darles todo Porque no los preparamos Solo tenía quince años Que le notaba en la cara Cuando lo vi en su camaro Yo le miraba las alas Mi pollo No tenía plumas Y yo quería que volara Y yo quería que volara Cuidamos al patrón Somos veinte de la escolta Pura lealtad y valor Dispuestos a dar la vida Para servir al Señor Desde que era muy pequeño Quise ser lo que ahora soy Siempre me dijo mi padre No hay nada como el honor El hombre con esta idea Es natural de valor Somos veinte el grupo Z Unidos como familia Los veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Música Bonito mi Tamaulipas Donde no hay gente de miedo Música Para subirme a la sierra Aquí en Victoria me quedo Para servirle al patrón De Tampico hasta Laredo Soy de Mero Matamoros Tamaulipas Es mi tierra Música Mi capital es Victoria Y que está al pie de la sierra Un saludo a XR Que es de la misma manera Música Somos veinte el grupo Z Unidos como familia Música Dos veinte somos la fuerza Con diplomas de suicida Conscientes que en cada acción Podemos perder la vida Música Te escucha por todas partes Un murmullo que da miedo De un hombre matón a sueldo Música Recaudador de dinero Música Anda cobrando las deudas Música De la mafia es gatillero Música Nadie conoce su rostro Música Tampoco que señas tiene Música Es astuto y cauteloso Música Música Por eso no lo detiene Dicen que es muy peligroso Música Ni a la justicia le teme Música Música El cobrador de la mafia Música Está apodado por todos Música Cuando va a hacer su trabajo Música Por clave maneja todo Música Para cubrir a los jefes Música Que no se manten de lodo Música Música En su negro portafolio Que tiene compartimentos Trae una pistola escuadra Música También bajos de dinero Música Ni un billete nacional Música Son todos del extranjero Música Primero con los negocios Música Antes que los sentimientos Música Atrás dejó a su familia Música Para no comprometerlos Música Prefiere tenerlos lejos Música Pues no quisiera perderlos Música Música Siempre se juega la vida Música Sin sentir ningún temor Música Música No tiene remordimiento Música Por aquellos que mató Música El cobrador de la mafia Música No sabe pedir perdón Música 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 Soy del grupo de los Zetas que cuidamos al patrón Música Música Somos veinte de la escolta Música Música Con esta idea es natural de valor Somos 20 grupos Zetas unidos como familia Los 20 somos la fuerza con diplomacia suicida Conscientes que en cada acción podemos perder la vida Aquí el RN reportándose y poniéndose bien pilas para el R1 Bonito mi Tamaulipas donde no hay gente de miedo Para subirme a la sierra aquí en Victoria me quedo Para servirle al patrón de Tampico hasta Laredo Soy de Meroma, Tamoros, Tamaulipas es mi tierra Mi capital es Victoria y que está al pie de la sierra Un saludo a XR que es de la misma manera Somos 20 el grupo Zetas unidos como familia El RN 14 reportándose para todos los rojos Los 20 somos la fuerza con diplomacia suicida Conscientes que en cada acción podemos perder la vida Ya está señores, ya está, bien pilas, bien pilas El éxito de la misión depende de nosotros, Romeo 1 Siempre me verán solito como anda el águila real Que se sube a las alturas para divisar el plan Me gusta ver para abajo los pajarracos volar Yo también fui pajarito, antes con ellos volaba Para subir las alturas siempre me sobraron alas Como solo me estorbaban la parte de su parvada Las águilas andan todas las torracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del bronzville de aquella licamentada Antes tenía mucha gente según pa' que me cuidaran Siempre me dejaron solo, no más broncas me llevaban No más manchaban el palo, conmigo se escudaban A los malagradecidos que de mí se mantenían Los que mordieron la mano que les daba su comida Que piensan que con un kilo podrán llegar hasta arriba Que importante es la cabeza para andar en este jane Solito vine a este mundo cuando me trajo mi madre La mera va y entra y sale y no necesita nadie Las águilas andan todas las torracas en parvada Pa' que les digo quién soy, mi nombre no dice nada Soy el negrito del bronzville de aquella licamentada Quiero cuando muera, escuchen ustedes Este es mi gusto y mi modo Mi caja latina, yo bien vestido Y con mis alajas de oro Mi mano derecha, cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz Y mi cinturón piteado Un buen alipuz y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Y Dios no me acepta así Pues a ver si me acepta el diablo Quiero en mi velorio nomás mis amigos Los que anden en este rollo Llevando platillos y a todos le ofrezcan polvo Que jueguen barajas, también gallos finos Como hacen los menos toros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Es más que toque una banda Y un buen conjunto cuando ya me esté pelando Que se oiga muy fuerte el corrido De mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y quiero, si se pudiera Entiérrenme con mi troca Nomás pa' que vean que la tierra No se trago cualquier cosa Se apellida Villanueva Y radique en Monterrey De profesión licenciada Es valiente la mujer Terror de los tribunales Te apodan Arraquenet Que defiendes puros narcos Así le decía al juez Que sumas muy millonarias Tú cobras por defender Y por sacar delincuentes Que yo acabo de meter Sé que a muchos incomoda Mi forma de trabajar Pues no tengo compromisos Con ninguna autoridad Ellos pelean el encierro Yo peleo la libertad No vengo a defender Monjas, ni sacristanes, ni curas Vengo a sacar a mis clientes Que solicitan mi ayuda De que les cobro, les cobro Eso no le quede duda Sé que no compongo el mundo Pero en algo he de ayudar Mi trabajo es muy humano Paga el que puede pagar Con parte de ese dinero Llevo comida al penal Es una madre soltera Y la niña es su querer Por ser noble y justiciera La trata el mundo al revés Pues la maldad de los hombres Se ensañan con la mujer Ya son muchos atentados Y Dios la deja vivir La maldición del culpable Tal vez esté por venir Dejen a Dios que decida A quien le toca morir